Vale, viene uno por ahí, a ver si le puedo dar con la bomba, ¿no? Le intento dar con la pistola, ¡vámoslo! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué épico! ¡Oh, qué épico! ¡Oh, qué épico! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo creo! ¡In your face, Goku! ¡No me lo creo! Hola, calamartitos y pulpitos, soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de Splatoon 2. Chicos, hoy han salido un montón de armas de la serie Elegante me encanta, es que me encanta la pinza roja que aparece en el arma es que me encanta y bueno, evidentemente tengo que hacer análisis de todas, pero he querido empezar por la lanza tintas plus Elegante, porque nos trae el arma especial que es la más vamos, solo por el nombre, solo por lo que hace, ya tiene que ser la más genialosa de todas las armas especiales de Splatoon 2 a ver, vamos por partes vamos a empezar por la distancia pintando sabemos que la lanza tintas plus tiene bastante alcance, ¿vale? y consume mucha tinta vamos a ver, es una, dos, tres y hasta cuatro zonas, un poquito más de cuatro zonas pintando vamos a colocarnos a cuatro zonas de distancia del enemigo para ver si podemos enfocarle, ¿vale? todavía no voy a acercarme poco a poco tres zonas y media, no tres zonas, vale, tres zonas y hacemos un daño de cuarenta y dos, con lo cual hay que darle una, uff, si le doy, espérate voy a acercarme una, dos y tres veces para acabar con el enemigo como arma secundaria me encanta, me encanta que tenga este arma secundaria es la bomba básica ya, o sea, no voy a repetirlo ya sabéis lo que pienso, la bomba básica y vamos a ver ahora el tanque de tinta, ¿vale? vamos a limpiar esto le voy a colocar así aunque, aunque creo que llegaría bueno, no, si está bien yo creo que esta es la distancia correcta vamos a ir disparando y de paso vemos también la cadencia como podéis ver la cadencia está bastante bien no es tan homogénea como el lanzatintas normal, diría y gasta un montón de tinta vale, vale voy a tener serios problemas con la tinta del tanque principal llega bastante más lejos de lo que es esta zona así en horizontal pero como podéis ver enseguida se agota la tinta porque eso, porque tira unos chorrazos impresionantes voy a terminar de cargar el especial vale, ya lo tenemos cargado y, bueno, el especial se llama la bola genializante y se va cargando con los geniales y además también creo que los geniales del equipo también te dan más energía digamos que es un guiño a Dragon Ball es como la bola Genki de Goku cuando está contra Freezer y está cargando la energía para lanzarle la bola y todos levantan sus manos y le dan su power pues chicos vamos a ver tengo que pulsar todavía no la he probado voy a probarla aquí mismo a ver, tengo que pulsar la R vale y oh, Dios mío y cargarla con geniales cargarla con geniales toma, toma, toma vale, y ahora que como una bomba la lanzo donde yo quiera pues aquí mismo oh my god oh, oh, Dios mío tiene un montón de radio y bueno y si le da al enemigo acaba con él por lo que he visto me recuerda el tornado de Splatoon 1 solo que tú puedes elegir dónde lo quieres lanzar voy a intentar cargar otra vez el especial y voy a hacer como lanzar voy a intentar lanzarlo lejos de mí vale vamos a ver cómo actúa como una bomba de hecho acabaría antes si limpio verdad si acabaría antes vamos a cargar todo esto vale a pintar todo esto y cargamos ya el especial vale esta vez voy a hacerlo pues desde aquí vale vamos a ver creo que tengo un poco de blindaje verdad o sea mientras la estoy tirando si tiene blindaje vale ya está cargada del todo y digo la tiro para allá vale es como una bomba pero con un radio impresionante y vamos y que si te da ya no lo cuentas bueno chicos pues este ha sido el análisis del lanzatintas plus elegante vamos a ver qué potenciadores me pongo porque yo voy a necesitar bastante bastante ahorro de tinta así que vamos para allá vale vamos a empezar por los auriculares me voy a mis auriculares pro o sea y voy a decir por la cabeza no es que me voy directamente a los auriculares vamos a empezar por los auriculares chicos vale me voy a poner los auriculares pro que tengo bastante de ahorro del tanque principal me voy a poner también fijaos lo que te digo mis zapatillas de ahorro de tinta porque sé que lo voy a sufrir muchísimo vale me voy a poner estos que tengo velcro elegante que las tengo puras todo de ahorro de tinta y como también voy a utilizar bastante el arma secundaria la bomba básica me voy a poner ahorro del tanque del arma secundaria que me voy a poner esta me voy a poner la camiseta perlas que la tengo casi casi pura pero bueno no lo conseguí igualmente me puse un potenciador para subir un poquito el ataque de la bomba secundaria y chicos esta es mi elección para este arma vamos a ver qué tal nos va en unas cuantas partidas amistosas o territoriales muy bien pues de nuevo estamos en puerta del gobio chicos esto es un poco de ya vi de de la análisis del mapa vale tenemos un montón de lanzatintas en mi equipo venga chicos genial tenemos un montón de alcance vamos a intentar sacarle provecho me encanta me encanta la motivada que está ahora mismo la gente con los geniales con esto de nuevo arma están súper motivados vale tengo ahí a alguien enfrente a ver si le puedo llegar desde aquí arriba vale desde abajo si genial y tengo aquí otro abajo a ver genial así así empezamos con ganas y con fuerza en la partida bueno de momento de momento encantada encantada con la distancia del nuevo arma vale tengo ya cargado el especial lo que no sé muy bien es cómo gastarlo a ver a ver a ver a ver lo lanzamos no hace nada no hace nada me he quedado yo solada me siento genial no sé por qué vale chicos están ya en peligro el equipo contrario genial mira ya están lanzando otra vez el especial cuidao me va a dar me va a dar me va a dar y me mato ha sido como un esto de verdad mata chicos necesito necesito matar a alguien con la bomba esta súper genial o sea la bola genializante todos con geniales genial genial que no se me olvide chicos que no se me olvide devolver los geniales ya no sé si es porque es para cargar el arma o si de verdad lo están diciendo por algo pero estamos todo el rato genial genial bueno chicos que están en peligro nos hemos dejado un montón por pintar por aquí me va a servir bastante para poder cargar de nuevo el especial a ver si consigo aprender a usarlo y lo uso bien vale vamos a ver lanzamos bombita a ver si le puedo dar a ese ya tengo cargado el especial y va para allá a ver si consigo darle a alguien no le doy a nadie chicos no esto es como mis chihuahuas a ver por aquí hay un montón por pintar me van a volver no no quiero morir no quiero morir no quiero morir vale perfecto por aquí hay alguien o era el especial vale a ver aquí abajo si que hay alguien vale bomba para allá he matado he matado con la bomba me encanta chicos de verdad yo no sé por qué no amamos todos la bomba básica porque es que es maravillosa de verdad que por cierto por cierto tanto antes esta mañana como ahora estoy muy contenta con la conexión de los jugadores o sea ninguna en ninguna partida se ha caído nadie ni esta mañana ni ahora vamos chicos venga uy 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 que voy a morir ay que voy a morir vamos 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 aquí al lado aquí al lado aquí al lado vamos y nada nada por aquí tengo uno por la espalda por la espalda vale lo mató mi compañero buenísimo chicos está queda medio minuto está acabando la partida pero es que esto es súper frenético en medio minuto puede pasar de todo así que vamos a calmarnos vale chicos genial 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 vamos a apoyar a mi compañero que está aquí cargando de verdad de verdad yo no sé vosotros pero a mí me está costando esto de darme cuenta ahora ahora genial 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 vamos tú puedes tú puedes no no ha matado a nadie el salto invisible digo yo el salto explosivo que me acabo de comer estaba mirando donde caía la bola de mi compañero y no me lo esperaba pues nada chicos se acaba la partida lo hemos hecho súper genial han estado en peligro toda la partida el equipo contrario y allí se ha quedado uno cargando el especial buenísima buenísima venga va Justina que está súper orgulloso de nosotros ahora mismo 56,2% estupendo frente a un 34 no se ha caído nadie ni en nuestro equipo ni en el equipo de ellos me parece súper genial 5 kills entre asistencias y kills y la verdad es que teníamos dos estrellas dos estrellas en mi equipo vamos a jugar y a ver si cambiamos de mapa un poco pues no estamos en puerta del gobio de nuevo esta vez esta vez estoy en el lado izquierdo me encanta el mapa chicos es tan bonito de verdad vale tenemos un montón de lanzatintas plus vamos chicos genial y los devuelven es genial es fantástico lo que ha hecho este arma especial por splatoon es fantástico vale venga a ver si consigo aprovechar un poco la distancia que tiene este arma igual que antes hemos hecho al principio a ver si le puedo dar a este donde estás me está lanzando bombitas vamos a ver si puedo darle vale estás ahí delante no te quedes quieta no te quedes quieta vale vale ahí está ahí está ahí está buenísima buenísima vale mi compañero ya está pintando la parte de ahí que siempre digo que nadie pinta me encanta tengo ya cargado el especial me gustaría ver a alguien a ver a ver genial genial nos están devolviendo me nos están devolviendo estamos todos estamos todos cargados con energía positiva a tope me encanta me encanta de verdad que día más bueno para jugar a Splatoon vale chicos vamos a pintar un poco por aquí por la base y así de nuevo intentamos cargar me gustaría de verdad me gustaría conseguir matar a alguien al menos hoy en estas partidas con el arma especial me gustaría muchísimo vale vamos a pintar por aquí que han lanzado el especial aún quedan rincones por pintar vale y ahí abajo estoy viendo un dinamo rodillo a ver si puedo lanzarle bomba y si no pues de frente vamos así un poco arriesgándonos ay dios mío y por aquí a la derecha hay otro ay dios mío lo maté lo maté vale tengo cargado ya el especial aquí tengo gente vamos a ver vamos 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 quiero matar quiero matar quiero matar no mato a nadie es que no mato a nadie tío a ver que genial esa es lo que más me gusta de este arma por ahora porque todavía no he matado a nadie es la energía positiva con la que imbuye al equipo ¿sabes? vale venga vamos por aquí a ver hay un poco de verde pintamos si es que llegamos súper lejos con este arma eso sí que de verdad y no estoy echando en falta el tanque de tinta creo que a lo mejor he pasado un poco con el ahorro vale a ver tengo ahí gente bajo vamos a ver si les llego con la bomba y si no volvemos a ir de cara venga vamos a ver lo malo es que claro tiene un montón de alcance todos a ver por ahí ahí está sí buenísima están cargando el especial cuidado cuidado que me da me he matado a dos he matado a dos y este a ver si lo consigo y me mata también a mí madre mía chicos no par hay bolas generalizantes por todas partes porque claro hoy todo el mundo estamos probando las armas nuevas vale chicos queda un poquito más de medio minuto de momento la cosa está bastante igualada aunque tengo muy buenas vamos 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 tengo muy buenas sensaciones con mi equipo creo que lo estamos haciendo genial vale a ver llego desde aquí con las bombas básicas geniales pintamos un poco de genial pintamos un poco de su zona vale y tengo cargado a ver si consigo matar a alguien si es que ni siquiera apunto tío que ni siquiera apunto así como vamos a matar a alguien a ver chicos evidentemente que susto me ha ganado Kelly evidentemente creo que hemos ganado mira que chula se ha quedado ahí Kelly si si evidentemente hemos ganado hemos jugado super genial si que me gustaría mira casi un 50% si que me gustaría que ahora cambiáramos un poco el mapa porque llevo toda la mañana jugando en este mapa me gustaría cambiar un poco 8 kills chicos 8 entre asistencias y kills GG chicos GG me está gustando mucho este arma aún tengo que controlar la especial pero vamos a ver si lo consigo ahora bueno chicos yo pidiendo que cambie el mapa y no me acordaba que el otro mapa era Parque Lumina que es un mapa bastante pequeño y del equipo de Lanzatintas Plus y chicos con este arma me da un poco de miedo vamos chicos genial porque este mapa al ser tan pequeño es muy fácil quedarte cuerpo a cuerpo contra el enemigo si que es verdad que hay diferentes niveles que te puedes subir y tal te puedes esconder a ver si le puedo matar con la bomba no le mato con la bomba a ver si le puedo dar con la pistola donde estas donde estas y claro chicos esta pistola es de largo alcance entonces entonces me da un poco de mal rollo que estemos en este mapa todos con este arma vamos a ver han matado ya al que estaba abajo vamos a ver arriba no hay nadie vale mi compañero tiene cargado toma toma genial toma mi energía la ha lanzado la ha lanzado si la ha lanzado y ahora yo y vamos voy a matar a alguien no lo mato mi compañero tío quien le ha dado asistencia con uno me gustaría matar de verdad que me gustaría matar a alguien con el arma vale han vuelto ah dios mio que susto me ha dado espérate uff que susto menos mal menos mal porque cuerpo a cuerpo este arma contra un rodillo ya me dirás tu vale chicos venga 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 la partida esta super igualada tengo ya cargado el especial vamos a ver genial 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 hacia donde la tiro hacia donde la tiro venga vamos estoy esperando a ver alguien vale a ver vamos a ver me están disparando por detrás vale 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 a ver donde esta donde esta están en peligro chicos están en peligro buenísima a ver tengo a mi compañero genial 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 venga vamos voy yo ahora yiii para donde la tiro para allá venga vamos vale va voy a intentar colar he matado a alguien con el especial lo he conseguido vale viene uno por ahí a ver si le puedo dar con la bomba no le intento dar con la pistola vamolo oh dios mio dios mio que épico oh que épico oh que épico oh dios mio oh no lo creo in your face goku no me lo creo dios mio ha sido muy grande ese momento ha sido muy grande vale sabemos que se pueden matar ahora eso si la de veces que le he tenido que dar dios mio esta ahí otra vez esta ahí otra vez a ver si consigo darle vamos 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 buenísimo buenísimo aún no me estoy aún no me recupero aún no me recupero de ese pico momento tengo cargada la llave especial vale 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 voy a lanzarlo aquí y nada ojo tío de verdad vale vale es que lo tengo aquí otra vez vale al final lo matamos entre los dos wow chicos ha sido súper épico me encanta aún no sigo sin recuperarme del todo están en peligro chicos queda medio minuto estamos todos con los geniales viviendo la tope estoy living con esta partida estoy living vale chicos venga vamos vamos a meter un poco más de presión a pintar un poco la zona de ellos por aquí muy bien muy bien cubriendo cubriendo muy bien muy bien 10 segundos chicos esta partida si vamos tiene que pasar algo muy gordo para que nos den la vuelta dios mio para que nos den la vuelta pero yo creo que esto está súper ganado y súper épico ha sido genial ha sido genial vamos a ver justino por favor eh palizón 60% clavado chicos la verdad es que he tenido mucha suerte con este arma mira ese equipazo de lanzatintas plus elegante que hemos hecho 6 kills entre asistencias y kills pero es que mira William con sus 12 kills o sea yo sintiéndome súper bien con mis 6 kills y con mi momento épico y ese con 12 kills gracias por carrilearnos William gracias pues nada aquí lo dejamos ya pues ya lo habéis visto chicos la verdad es que es un arma que yo lanzatintas plus no lo suelo gastar mucho porque enseguida se me acaba la tinta pero he descubierto que con los potenciadores que llevo ahora mismo he encontrado un equilibrio que me está gustando mucho este arma eso sí aún me queda mucho para entender cómo funciona del todo he conseguido matar a alguien en un momento pero es verdad que me cuesta mucho lanzarlo en algún lugar en alguna zona donde hayan enemigos y conseguir matarlos no sé me recuerda mucho al tornado que había en Splatoon 1 pero tengo el mismo éxito matando que con el tornado de Splatoon 1 pero bueno chicos lo que más me gusta es cómo se carga de energía positiva todo el equipo cómo hace una piña que desde el momento 1 estamos todos con los geniales y eso es genial porque un buen equipo comienza por creerse un buen equipo y este arma creo que es de mucha ayuda para eso pues nada chicos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado manita arriba y si queréis seguir viendo más análisis de armas como este podéis suscribiros al canal muchas gracias por estar ahí y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!